¡Déjalo! ¡Déjalo a la pared! ¡Déjalo a la pared! ¡Déjalo a la derecha! ¡Déjalo a la pared! 19 allanamientos fueron ejecutados durante la operación huracán que permitió la desarticulación de varias presuntas bandas delincuenciales que operaban en Manaví. En donde se procedió a desarticular 5 organizaciones delictivas que se dedicaban al robo de vehículos, asesinato, tenencia de armas, extorsión, receptación. El trabajo policial se realizó en los cantones de Manta, Montecristí y Jaramillo. Está persiguiendo el delito de muchos robos de carros en la ciudad y después de una larga investigación se han determinado ciertos lugares estratégicos y por eso este allanamiento. En total 33 personas fueron detenidas, 23 de ellos tenían antecedentes penales por varios delitos. Son reincidentes en la materialidad del delito, son autores de varios acontecimientos de acá, de todo tipo. Las investigaciones iniciaron hace tres meses y se determinó que los robos eran dirigidos desde centros penitenciarios. Tres cárceles también fueron intervenidas. No, 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 las extorsiones más lo hacían los jefes de las redes lo hacían desde algunos centros penitenciarios, ¿no es cierto? Y lo hacían también por llamadas telefónicas. Las víctimas eran en su mayoría dueños de camionetas y autos por los que se exigía pagos hasta de 3 mil dólares. Una vez que los vehículos eran desmantelados, si es que no lograban, como digo, su fin de obtener como producto de la extorsión de 500 a 3 mil dólares. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.